Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz Y a él ustedes no lo conocen Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano Porque todavía no había llegado su hora ¿Palabra del Señor? Si quieres llegar a tu destino, no te salgas del camino Al ir leyendo este Evangelio, me acordé de aquella historia real No voy a decir el nombre de la compañía Por supuesto, tampoco el nombre de los pilotos Pero iba en un avión, nos cuenta el periódico que leí Iba en un avión el grupo de la tripulación y por supuesto el piloto y el copiloto Pues muy bien entrenados Ya llevaban mucho tiempo de vuelo Así es de que yo no sé si se confiaron Yo no sé si lo tomaron como a broma El caso es que el periódico nos contaba Que pusieron el piloto automático y dejaron que el avión volara A la hora de haber salido del aeropuerto Y yendo hacia su destino, así creían ellos Se dieron cuenta que iban en dirección totalmente opuesta Pero habían puesto el piloto automático ¿Qué habrá pasado? El piloto automático no funcionaba El caso es que llevaban una hora en sentido opuesto No se puede llegar al destino si se sale del camino Efectivamente, el Evangelio de hoy también nos recuerda esa realidad No se puede llegar al destino si se sale del camino El Evangelio es maravilloso No lo pierdas de tu mano Podrías perder muchas otras cosas Pero que el Evangelio no se te caiga de las manos Porque las enseñanzas son maravillosas Y nos dice el Evangelio Que Jesús recorría la Galilea Galileo era Era de Nazaret Le venía muy bien recorrer la Galilea Pero el Evangelio nos dice otra cosa Nos dice porque no quería andar en Judea Ya que los judíos trataban de matarlo Pero a su vez nos dice que Se acercaba a una fiesta muy importante En Judea En Jerusalén Así es de que como fiesta importante Y como buen judío que era Jesús Pues iba a ir a la fiesta Pero decidió No ir Al menos así parecía Por tanto Como que se andaba saliendo del camino Como que le andaba sacando Yo sé que algunos de ustedes quizá pensarán Ah Jesús es como nosotros Muy humano Claro Jesús es hombre también Y esta es la primera enseñanza Que se nos ve aquí en este Evangelio Jesús era también hombre Y por tanto Pues no quería andar en el peligro Porque ya sabes que el que anda en el peligro En el perece Y el peligro era que lo andaban buscando Porque querían matarlo Lo perseguían sus propios maestros Los fariseos Los publicanos Que no aceptaban a Jesús Como tantos Que no aceptan a Jesús El libro de la sabiduría Nos dice pues Acechemos al justo Porque el justo Precisamente por ser justo Pone en evidencia Nuestras malas acciones El injusto El que anda en malos pasos Ante la luz Queda bien claro Lo que anda haciendo de mal Pero Jesús No es lo que tú crees Jesús no le anda sacando Al sacrificio Jesús Simplemente dice El evangelio Que de momento No decidió ir a Judea No decidió ir a la fiesta De las tiendas Porque Pues le perseguían Fueron sus parientes Pero él se quedó un poquito Rezagado Un poquito atrás Jesús No era como tú piensas Hijo mío Jesús Lo que pasa Es que no se quiere salir del camino No se quiere salir del camino Tú cuando le andas sacando La vuelta al sacrificio Cuando le andas sacando la vuelta A lo que cuesta Porque todos le sacamos la vuelta Yo creo que tú eres como yo Yo estoy hablando de mí mismo En este momento Cuando vienen cosas difíciles En la vida Y vienen todos los días No sé si a ti te pasó Lo que a mí me pasó esta mañana Pero a mí me costó esta mañana Levantarme Y yo creo que a todos Y yo creo que a todos nos cuesta levantarnos No creo que aquí Haya alguien que me diga Que le encanta levantarse temprano O le encanta irse a trabajar O le encanta sacrificarse Porque yo creo Que si alguien de ustedes me lo dijera Ya estaría yo pensando Que quizá la cabeza no le funcione muy bien O sea que lo normal Es que le saquemos la vuelta Al sacrificio Pero Jesús No le anda sacando la vuelta Así es de que ya tenemos aquí una lección ¿Y por qué Jesús Que parece Estarle sacando la vuelta No le saca la vuelta? La respuesta la tenemos al final Y al final voy a darla Así lo dejamos como en suspenso ¿verdad? La respuesta está al final Jesús simplemente Se espera un poquito Y luego más tarde baja Como si dijéramos Bueno Ah entonces Jesús me dice Que yo puedo dejar de sacrificarme ahora Y por tanto Me sacrifico más tarde Puede ser que esa sea también la lección para ti Y a lo mejor tú piensas Que el sacrificio de ahora No es lo que Dios te pide Y que el sacrificio que Dios te está pidiendo Es más tarde Puede ser Por eso No le saques Al sacrificio Más bien Cuando tengas La oportunidad de sacrificarte Pregúntate Y pregúntale a Papá Dios Si ese sacrificio Es lo que Él quiere para ti Porque también a veces Andamos queriéndonos sacrificar Y decimos Que es Papá Dios Que nos lo pide Y en realidad En ese instante No es necesario sacrificarse ¿Cuántos que yo digo Que dicen Que hay en los grupos de oración Que van y se entregan Y dicen Sí, sí Es que Papá Dios me llama Papá Dios me invita Y mientras tanto Se van dejando El otro sacrificio El que verdaderamente cuesta Es el de estar con sus hijos Y por tanto Medio los abandonan Y digo Medio los abandonan Porque sí Los traen consigo Pero los dejan ahí Medio abandonaditos Si acaso A lo mejor Los ponen En cuidado de alguien Pero ellos están En aquello que dicen Que Dios les pide A lo mejor Sí es verdad Por eso es interesante Preguntarse Cuando tú sientes Que el Señor Te pide un sacrificio De verdad Ponte en oración Y pídele a Dios Que te ilumine Señor Esto es lo que quieres Para mí O es más tarde Que lo quieres En el caso de Jesús Simplemente Lo que se trataba Es más tarde Así es de que ¿Por qué más tarde? La respuesta La encontramos al final Pero después Bajó Jesús Y entonces Ya no andaba Eso tan claramente Como antes Si no dice el Evangelio A escondidas ¿Cómo es que Jesús Anda escondiéndose? ¿De quién se esconde Jesús? De papá Dios No se puede esconder Como nosotros No nos podemos esconder Tampoco de papá Dios Pero andaba A escondidas De aquellos Que querían Precisamente Atraparlo Y darle muerte Porque no era La voluntad De papá Dios Que en ese instante Fuera la muerte Por tanto Jesús Andaba evitando Adelantarle a Dios Su voluntad ¿Tú también eres así? Yo conozco Personas que a veces Dicen Bueno no Yo Si voy a ir No importa si es lo que Dios quiere ¿Cómo que no importa Si es lo que Dios quiere? Y a veces van medio borrachos Y se meten en el freeway Y dicen No importa si Dios quiere Que tenga un accidente Pues lo voy a tener Si, si No le adelantes a papá Dios La hora No pongas en peligro Tu vida Por una audacia Y un atrevimiento De esos Que no es la voluntad De papá Dios Jesús Entonces Medio se retira Anda a escondidas Pero si va A la fiesta Y es que Jesús Es un buen judío Jesús no quiere Dejar de cumplir Lo que papá Dios Le pide Con aquellas responsabilidades Con aquella piedad Que era un deber Para él Pero este aquí Y aquí viene La segunda idea Por ahí Alguien se da cuenta Ya sabes Como son las cosas Que lo ve uno Que lo ve otro Empieza aquel chisme Que mira que si está por ahí Mira que anda por allá Y va corriéndose la voz Y luego Comienza también El comentario Entre la gente Y se dice No es este Al que intentaban matar Como que algunos Dudaban Como que No, no, no Era duda Era claro Era él Y por qué Estaban como en duda Aquí está la pregunta Que ellos mismos se hacen ¿No es este El que intentan matar? Mira como Abiertamente habla Y nadie le dice nada Es que acaso ¿Es que acaso Si nosotros sabemos este De dónde viene Galileo? Su padre y su madre Los conocimos No puede ser este El Mesías El incrédulo Que no quiere aceptar Y que sabe más Y que sabe más que el doctor Así somos nosotros Porque a veces Nuestro corazón Se cierra Totalmente A Dios Yo creo Yo creo que Muchas veces No solo nuestro corazón Se cierra Sino queremos vivir Una vida Cómoda Y fácil Yo creo que Aquella frase De Pascal Este pensador francés Aquel diálogo Que tiene en su libro Los pensamientos Entre él Y aquel Que se dedica A la vida lujuriosa Y el que se dedica A la vida lujuriosa Le dice Si Dios existiera Yo dejaría De hacer lo que hago Si Dios existiera El incrédulo El tapado El que tiene el corazón Cerrado A todo lo que Dios le pide Porque quiere vivir Una vida disoluta Una vida de vicio Si Dios existiera Yo dejaría De hacer Lo que hago Hasta eso Se atreve A decir El incrédulo Pero Pascal Así de sencillo Así de sabio Le dice Deja de hacer Lo que haces Y entonces Creerás Que Dios existe Y es que Nuestro corazón Se tapa Por nuestros vicios Yo diría Que el corazón Se tapa Porque el riñón Le estorba Si nuestro riñón Con todas las pasiones Nos estorba A veces Y perturba La capacidad De comprensión Del corazón Perturba La capacidad Y claridad En la mente Y andamos Todos turbados Todos a veces Como necios Tapados El incrédulo Vamos a someterle Es el mesías Y a este Y a este Que es necio Que eres tú Y yo A estos Que somos Tapados De mente Muchas veces Precisamente Porque somos Tapados De mente Cuando tú Dices Que quiero Acabar Con Dios Dios Termina Venciéndote Y queriéndote Conquistar Por su amor Yo me siento Siempre Maravillosamente Tocado por Dios Tanto cuando En lo que se refiere A mi vida Como en lo que se refiere A la vida De los otros Porque yo cuando veo Uno que es un pecador Digo Ah Cuanto Lo va a amar Y lo sigue Amando Papá Dios Y a este Que es un pecador Y que lo veo Que está todo Turbado Y tapado De mente Yo busco Hacerme Lo que Papá Dios Haría Es decir Convertirme En un Padre Amoroso Porque al Incrédulo Tú no lo vas A vencer Con razones El Incrédulo No se aparta Del camino Si tú Con razones Lo iluminas Al Incrédulo Tú lo ganas Con las razones Del corazón Así es Papá Dios Que bonito Es vivir Con Papá Dios Te atreves Tú a venir Y estar con Él Mira como Jesús Después A estos Que eran Incrédulos Y que parecía Que no había Entendido Jesús O no les estaba Haciendo caso Sin embargo Que tremendo Caso les hace Que les da La respuesta Y les dice Ustedes a mi Me conocen Si soy el Galileo El hijo de José Y de María Ahí está lo maravilloso Que ustedes Conocen De donde soy Pero ustedes No conocen De donde es Aquel Que me ha enviado Tú has llegado A conocer De donde viene Aquel Que envió A Jesús Quien es Verdad que no Ese no es El Galileo El Nazaretano El hijo De José Y de María Ese no es El abuelo Papá de José Ese no es Tampoco El papá O la mamá De María Ese es El que Es veraz El que Nunca nos Engaña El que Siempre Quiere Nuestro bien El que Está siempre Vigilando Nuestros pasos Y solo Lo único Que quieres Iluminarnos Te dejarás Iluminar Hoy Para que Entonces En el camino Vayas Y no te salgas Del destino Si quieres Llegar a tu destino Sigue el camino No pongas El piloto Automático Que quien sabe A donde te llevará O quien sabe Si de verdad Funcionará Jesús No se dejó Agarrar Ni pudieron Agarrarlo En aquella ocasión Y andaba como Oculto No le andaba Sacando la vuelta Al sacrificio No le andaba Sacando la vuelta A la cruz Lo que andaba Es sacándole La vuelta A todos aquellos Que a lo mejor Querían adelantar El plan de Dios Por eso Al final del evangelio Aquí está la respuesta Dice Nadie Pudo Echarle mano ¿Por qué? Porque todavía No había llegado La hora Esa dichosa hora La santa Hora De papá Dios Donde Enviándonos A su hijo Quería redimirnos A mí me encanta Ver a Jesús En la cruz Y sobre todo Ver a los dos ladrones Junto a él Pero me encanta más El ladrón bueno Que si sabemos Su nombre Dimas Y que además No solo sabemos Su nombre Sino sabemos Que el fruto Primero de la cruz Fue este ladrón Ganado Y conquistado Con la bondad De papá Dios Jamás Jamás papá Dios Te echa en cara Lo tuyo Aunque Si ante papá Dios Tú Te sientes Como que Te llama la atención Y es que Cuando alguien Se porta bien Y tú Te estás portando mal Él es la luz Y te ilumina Yo Pienso que El incrédulo Que sabe más Que el doctor Como aquí Aparecen estos El incrédulo Somos tú y yo Y que nos da miedo Vernos iluminados Por papá Dios Pero hijo mío No te salgas del camino Si quieres llegar al destino La cruz No rehúyas de ella Simplemente Acéptala ¿Cuánto tiempo tienes Rechazando tu cruz? ¿Cuánto tiempo tienes Quejándote de ella? ¿Cuánto tiempo tienes Sin querer aceptar Lo que papá Dios En tu vida Te ha dado Y te sigue dando? ¿Cuánto tiempo llevas Quejándote De todo lo que te pasa? Hijo mío Todo ese tiempo Te lo digo de corazón Es tiempo perdido Porque es tiempo En que tú Te estás queriendo Salir del camino Y ya sabes El que se sale del camino No llega al destino Jesús No le andaba Sacando la vuelta No le saques la vuelta Tampoco tú Para que llegues Al destino Con piloto automático O sin piloto Pero que vayas Siempre por el camino Por el que Dios quiere Con cruz Más fuerte O menos fuerte Pero siempre Por el camino Para llegar al destino Amén Lists de la vuelta Listsau